Salta su manito al cielo ¡Oh, el cielo es tanto de Dios! ¡Levanta tu manito! ¿Dónde están los locos por gritar? ¡Grito! 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 ¡Abre una vueltita de victoria! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ustedes se la saben esta alabanza! ¡Levanten tu manito! Estamos reunidos aquí, alabando a Cristo Jesús Alabando al único Dios, por su gran amor Si tienes enfermedad y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder para salvar y sanar ¡Vamos! ¡Esta, esta, esta es la casa de Dios! ¡Una vueltita! Si un flor está aquí, se siente la unción Volverá, volverá a nacer ¡Esta, esta, esta es la casa de Dios! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo sabrá que Cristo pronto vendrá! ¡Levanta tu manito al cielo! ¡Dile Espíritu Santo! ¡Te amo Espíritu Santo de Dios! Si tienes enfermedad y nunca fuiste feliz Que tiene todo el poder para salvar y sanar ¡Vamos! ¡Esta, esta, esta es la casa de Dios! ¡Una vueltita! ¡Esta, esta, esta es la casa de Dios! ¡Una vueltita! ¡Esta, esta, esta es la casa de Dios! ¡El mundo! ¡El mundo sabrá que Cristo pronto vendrá! ¡Aleluya! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Cristo vive, Cristo vive! ¡Una시다! Un grito de julio Un grito de guerra Un grito de guerra Un grito arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Ahora un pie Esta, esta, esta es la gracia de Dios Su gloria está aquí Se asciende la unión Bolivia, vuelve a nacer Esta, esta, esta es la gracia de Dios Su gloria está aquí Se asciende la unión Bolivia, vuelve a nacer Vuelve a nacer Bolivia, vuelve a nacer Mucha vaca, vuelve a nacer Tu vida, vuelve a nacer Vuelve a nacer Tu vida, vuelve a nacer